En el barrio La Cachimba Sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas Sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula Me cobió Candela Se quedó dormida y no ha pagado la vela Pobrecita Tula Tú la has cogido Candela Porque se quedó dormida y no ha pagado la vela El cuarto de Tula Me cobió Candela Se quedó dormida y no ha pagado la vela ¡Ay mira, 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 mira! ¡Llámenlos bomberos! ¡Llámenlos! ¡Llámenlos! ¡Que hay candela! ¡Que yo creo que Tula lo que quiere es que le apague en el fuego! ¡Ven a ver! El cuarto de Tula Me cobió Candela ¿Qué dice? Se quedó dormida y no ha pagado la vela ¡Gracias! ¡Muchas y! ¡Muchas y! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.